... ...sin duda el producto más famoso de toro es su vino... ...cada martes Altea celebra su tradicional mercado de la fruta... ...toro se encuentra situado sobre una atalaya... ...y está bordeado por el río Duero... ...entre la montaña y el mar... ...así encontramos Altea... ...y seguimos conociendo Altea... ...este precioso pueblo de la Costa Blanca Alicantina... ...hoy toro en la provincia de Zamora es nuestro pueblo... ...llevo horas andando por Santurce... ...¿y todo para qué? ...pues para completar mi álbum de cromos... ...con fotografías antiguas que se consiguen... ...en establecimientos como este... ...vaya como comen de mi mano Fernando... ...es increíble... ...¿podemos ir detrás de vosotros a ver si llegamos con vosotros? ...sí, sí, sí, pueden ir detrás... ...vámonos... ...apague la cámara para que no se saquen... ...usted, usted no ande en la cámara... ...apague la cámara... ...apague la cámara... ...los fogones están en plena ebullición, Susana... ...sí, y es que Pilar a las 12 de la noche y da comienzo... ...el día de San Sebastián con la mítica tan borrada... ...pero como siempre, aquí, en unos minutos, en España Directo... ...Susana, pero es que en algunos puntos alcanza el medio metro... ...aquí sí que ha nevado, Mercedes, fíjate... ...estamos en directo, en Afón Sagrada, en la provincia de Lugo... ...esto es lo que no quieren los vecinos... ...así que esperan que pronto hagan su polideportivo municipal... ...ese polideportivo que tanto esperan, gracias Susana... ...hay muchísimo, muchísimo lleno en la carretera... ...y el coche ya se ha quedado... ...vaya cómo está el suelo de barro, esto es un barrizal... ...hasta aquí, por mi cadera... ...abierta, por tanto, la AP66 direcciona León... ...no hay quien pare aquí del frío que ha... ...es un montón muy mayores y no vienen a misa a la mitad... ...voy a hacer yo de periodista, ¿qué te ha parecido a ti? A mí me encanta, y el alto es mucho más... ...y después de más de 30 años de unión... ...estos dos pueblos han decidido separarse... ...los motivos se los vamos a contar... ...en tan solo unos minutos, como siempre, aquí... ...en España Directo. Esta noche se celebra el Día de San Sebastián... ...y da comienzo con la mítica tamborrada... ...aquí estamos, con Xavier, que es el tambor mayor... ...de esta sociedad gastronómica... ...en la que nos hemos colado para ver... ...qué se cuece en la cocina, se lo vamos a contar todo... ...en tan solo unos instantes, aquí... ...en España Directo. Nos ha costado mucho trabajo, pero por fin hemos conseguido... ...completar el álbum, ahora solo nos falta el Cromo 132... ...que se va a regalar en Santurce, en una gran fiesta... ...el 27 de marzo, así que tendremos que volver.